Solamente un 50% del total del padrón de custodios ha sido cubierto en el penal de Cozumel. El director de este penal, Iginio Sánchez Baltazar, señaló que las convocatorias aún siguen abiertas para que puedan ser aspirantes como custodios. Sí, es correcto. Tenemos ahorita la convocatoria nuevamente abierta. Sí estamos recibiendo aquí los documentos para enviarlos nosotros a Chetumal, que nos den la aprobación. Y bueno, ya en su momento los aspirantes que pudieran ser seleccionados recibieran la capacitación. Además, agregó que recientemente se le fueron enviados unos elementos, pero son un total de 24 puestos los que se tiene que cubrir con custodios capacitados para esta labor. Mira, hasta ahorita han sido recibidos, a la fecha han sido recibidos 12 elementos. Tenemos como meta a corto plazo buscar que sean 24 custodios aquí en el penal. Al final señaló que están en espera de que la ciudad de Chetumal les dé más noticias sobre estos elementos, pero dijo que hasta el momento el penal se ha mantenido en calma y sin algún riesgo inminente. Sí, ahorita en la fecha se está llevando a cabo capacitación por parte de elementos para cubrir plazas de custodios en la ciudad de Chetumal. Estamos en espera de que algunos de esos elementos pudieran venir para acá. Y bueno, también la intención de que la convocatoria esté abierta a nivel de Estado y que principalmente aquí en la ciudad de Cozumel es que los aspirantes captados aquí en la ciudad podrían ser dados de alta aquí mismo, o sea, que ellos pertenezcan aquí y no que vayan a quedar en otra plaza. Sí, así es, los internos están en calma, están ocupados, recibiendo capacitación, cursos y realizando trabajos de artesanías y otros tejidos de urdido de macas. Información, Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras. ¡Gracias!